Sí, el juez sexto ha ratificado la resolución, pero además ya ha denegado esta acción de incompetencia que ha presentado, se ha declarado competente y ha emitido una resolución que faculta plenamente a la Fiscalía de La Paz para continuar esta investigación y hacer que el señor Rómulo Calpo comparezca ante la Fiscalía de la Ciudad de La Paz. Ha valorado debidamente el juez todos los argumentos y respaldos presentados para posesionar estos delitos en la calidad de afectación nacional. En primera instancia porque los delitos de sedición, conspiración, además la obstaculización o delito contra la libertad de trabajo y otro tipo penal que es la inducción a delinquir, son delitos que se han cometido en el orden nacional, han tenido un efecto nacional. Y lo que dice además el decreto 138 de mayo de 2019 es que la competencia para que estos delitos sean investigados y esta acción prosiga es en la sede de gobierno toda vez que ha tenido la intencionalidad de esta acción, este paro forzado de afectar la condición de un gobierno constitucionalmente elegido. La Fiscalía está plenamente habilitada y esperemos que en estos días la Fiscalía efectúe la citación para la comparecencia efectiva del señor Rómulo Calvo en La Paz.